¿Qué onda? ¿Qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal hermanos El día de hoy hablaremos de Rumbleverse Un juego que ya llegó hace un mes, creo, hace un mes y medio A las plataformas y es un juego de Epic Games Aparte de esto Pero antes de empezar con el video les recuerdo Utilizar el código de creador JaviGamesGG en la tienda de Fortnite Y recuerden que también se pueden jugar Se puede utilizar en estos juegos que también pertenecen a Epic ¿Vale? El día de hoy hablaremos sobre si es que vale la pena comprar el pase de batalla Y hay mucha gente que está pensando en si comprárselo o no El día de hoy vamos a tratar de convencerlos un poquito de por qué si deberían de comprarlo Y pues bueno compas, como la mayoría de ustedes saben La situación de las cosas o cosméticos que se incluyen dentro del pase de batalla Jamás vuelven a regresar a las tiendas De hecho justamente por eso son pases de batalla Este es un nuevo Barrel Royale Un Barrel Royale concentrado en lucha libre Ok hermanos, no tiene que ver en nada con armas o un shooter como tal Solamente es lucha libre Técnicas, correr, planchas y demás La verdad es que es un juego que si aún no le han dado o no lo han probado Se lo recomiendo bastante, es un poco adictivo Y como recién va iniciando no tiene una comunidad tan grande Así que si eres del tipo de personas que les gusta la competitividad Puedes empezar a desempeñar o a destacar en este juego Y así volverte incluso tal vez un pro player Pero es tu oportunidad porque como recién van haciendo el juego Todos estamos yendo casi al mismo ritmo Hay gente que ya va muy 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 avanzada Justamente porque le está metiendo mucho Y recordemos que al ser juegos nuevos Pues no toda la gente le tiene la misma fe que debería de serle Pero el juego se ha desempeñado bien Ya tiene una comunidad como tal Epic Games le está dando soporte Está metiendo actualizaciones Así que no creo que sea un juego al que vayan a abandonar Ok, ese es el primer punto que deberían de tomar en cuenta Porque la mayoría de veces cuando Epic Games saca algún tipo de juego A veces le meten un rato pero después lo abandonan Entonces creo que Epic Games igual le tiene mucho fe a esto Ya que es como un nuevo nicho Ya que la mayoría de Battle Royale están específicamente concentrados en shooters Este es una mecánica totalmente diferente Así que por eso yo creo que le tienen un poquito más de fe Y pues bueno les voy a mostrar Que se gana del nivel 1 al 100 Como se podrán dar cuenta tenemos varias skins Lo que me gusta también es que tenemos fondos como para nuestro personaje Incluso también tenemos algunos bailes Por ejemplo este que es gratis Tenemos muchas cosas gratis también al avanzar No quiero compararlo con Fortnite Pero se puede comparar para los que son de esa comunidad Cuando nos daban cosas gratis en el pase de batalla Para motivarnos a que si no teníamos para comprar el pase O no le teníamos mucha fe Aunque sea ganáramos algo de recompensas en el trayecto Ok Por aquí tenemos ropita No es como algunos otros juegos Donde te dan las skins completas Aquí son atuendos solamente Una playera Un pantalón Un sombrero por ejemplo Algún gesto Muñequeras Guantes Rodilleras Cascos Hay mucha variedad para poder vestir a tu personaje Incluso por aquí podemos ver un bigote Hay algunos niveles que te dan para ponerte la skin completa Por ejemplo esta Pero si a ti no te gusta tal vez la blusa o el bigote Puedes quitártelo Incluso los guantes Así que no necesariamente necesitas llevar todo la skin completa Puedes ponerte algunas partes solamente de ellos Pero aquí vemos algunos fondos de recuadro Incluso marcos para estas situaciones que dicen Eliminaciones por tal tiempo jugado Las veces que has revivido a un compañero También nos van a dar brava builds Que son la moneda que actualmente se está consiguiendo en el juego Por ejemplo aquí tenemos algunos pantalones Y otro conjunto completo Como de radiactividad Como se llama este traje de protección Y este nos incluye guantes Una sudadera Pantalones Un casco Y unas botas Es lo que les digo Algunos tienen diferentes cosas Por ejemplo aquí tenemos alguna otra animación Hay más monedas del juego Aquí un fondo de laboratorio El fondo para el recuadro Para poder diseñar todo nuestro recuadro Bien vamos a tener cuatro opciones Vamos a tener esto que es la figura que tiene el cuadro El fondo del cuadro también se puede cambiar El título Por ejemplo el mío dice carne de cañón También la manera en cómo está posicionado O la pose de tu personaje Y los recuadros que tú decidas poner aquí Para que cuando elimines a una persona Le brinque este Esta credencial en pantalla Que es todo tu record actual ¿Vale? Y como tú lo quieras diseñar Por ejemplo aquí tenemos un fondo Vean cómo es diferente este que yo tengo Y aquí podemos poner este Donde está haciendo como una avalancha Y de hecho se llama gravedad cero Aquí tenemos el exterminador Que es otro título Por aquí tenemos otra pose Esta se ve muy perra la verdad Y aquí simple una sudaderita La verdad es que no está tan complicada Pero hace el cambio en tu skin Aquí tenemos por ejemplo un casquito Y este ya es el conjunto de la sudadera Tenemos más fondos por aquí Con telarañas Tenemos esto que es el aniquilador Algún fondito de palmeras Mascotas God Brothers Tenemos aquí esta de selfie Está muy perra la verdad Encima es gratis Tiempo extra de potenciador Esto es para que te den más experiencia Mientras tú estás jugando Por ejemplo aquí te van a dar más experiencia Durante solamente 30 minutos Aquí te dice La fama obtenida para las leyes de pase de batalla Se duplica durante los 30 minutos de juego Así que esto también es importante Incluso te dan algunos gratis Esta skin está muy perra Esta me gusta Y vean cuántas cosas incluye Cortes de pelo Las gafas El delineado de los ojos Muñequeras Anillos Incluso también tiene Tiene también ahí un par de tenis O sneakers Se podría decir También tiene los pantalones Chaleco y playera Este está muy muy completo Y este es nivel 79 Otra de las cosas que les quería hablar hermanos Y por las cuales De verdad les recomiendo Que compren el pase de batalla Si ya lo están dudando Es el tiempo que queda Quedan 51 días Teóricamente Es como un mes y medio Un mes y medio Una semana Casi dos meses Créanme que no es mucho Se va bastante rápido Yo incluso Como se darán cuenta Aquí llegamos al nivel 90 Tenemos algunas poses más Más monedas Potenciadores Y esta cabeza de pollo Que está muy perra Yo sé que tal vez Ustedes no le hubieran sentido Ponerse una cabeza de pollo Pero obviamente La gente que entre Al juego Se dará cuenta Que tú ya eres Nivel 99 Lo cual Créanme Que esta es la skin De nivel 100 Esta incluye Unos pies Que tienen Tenis de pollo El cinturoncito Cabeza de pollo La sudadera Manos de pollo Y también las piernas de pollo Llevar esto creo que es sumamente Tryhard ya Al momento actual Lo que les estaba diciendo Es que actualmente Yo llevo ya algo de tiempo Jugado De hecho vean mi trayectoria Encuentos jugados 109 Mejores remates 45 Llevo 6 victorias No es mucho Pero es algo Eliminaciones 77 Daño causado 282 mil Daño de super estrella El golpe más fuerte Fue de mil y algo Por aquí Estrellas reunidas Cajas aplastadas Ventajas Que estén realizados Si nos vamos A los desafíos Pueden ver aquí Que la mayoría Los tengo completos Y los de este lado Igual Incluso ya hay secciones De la semana 2 Por ejemplo Aquí me los reventé rápido Hay algunos Que me hace falta Porque apenas Estoy aprendiendo Más o menos A desempeñar el juego Pero como se dan cuenta Le estoy avanzando Y vean solamente Que nivel soy Son nivel 29 Del pase de batalla Entonces no es nada sencillo Avanzar en este juego Así que Les recomiendo Que se lo compren Porque si no Después le va a costar Bastante Poder avanzar En esto Y pues bueno Estas son las cosas Que se regalan Dentro del pase de batalla Como ustedes sabrán Hermanos Es un juego Teóricamente Nuevo De hecho Si nosotros Vamos A Twitch Si hay gente Que lo está Streameando Y de hecho Se los voy a mostrar Aquí Y les voy Se han metido la debida publicidad Que yo pienso que debería de tener Pero hay que esperar un poquito más Le está metiendo actualizaciones Tiene pase de batalla La mecánica es muy buena Te engancha muy rápido Yo te recomiendo que te metas más a jugar en dúos Para que vayas aprendiendo con tu compa O si de plano tienes compas Que son adictos al Fortnite O que son adictos al Apex O al Falguiz O al Valorant Y no les gusta jugar otras cosas Y salir de su zona de confort Pruébalo tú solito Yo sé que te va a gustar hermano Si no quieres compartírselo a nadie más Eso sí pienso que las tiendas son muy muy caras La verdad Eso sí pienso que las tiendas son muy caras El pase de batalla tiene un precio De 1100 Brava Bills Y 1100 cuestan 210 pesos mexicanos Así que prácticamente es lo que comúnmente cuesta un pase de batalla Mi recomendación es que si lo compres Si lo llegas a comprar Lo compres ya Y si vas a tardar un poquito más Te recomiendo que esperes solamente Más tardar hasta que falten unos 20 días Porque si no después te va a costar bastante Llenar el pase de batalla Es muy difícil llenarlo ¿Vale? Si necesitan alguna información Recuerden que para agregarme Mi ID está en la descripción Voy a seguir subiendo más contenidos Referente a este juego Algunos tips y demás Así que si les interesa saber un poquito más de esto Suscríbanse Dejen un pedazo de like Comenten si se compraron el pase de batalla o no Y bendiciones hermanos Hasta la próxima Brows Adiós compas Bye